Música Lo estás casando La tiburona Mi peor ladrona Y digo Que aquí yo soy la diva No quiero subir a la locura No quiero ni hablar No quiero ni hablar No quiero ni hablar Mi becas y ya están finidas Hace una burra con tremenda infancia Hay que vivir la vida Sin dejarlo y sale mal No es la de que se cabrón y no Si crees que tienes más que yo baby Nunca vas a tener Soy la tibia, la única La que te comprende Y siempre te sorprende No Oye, Evie, I love you Eww Uh-huh Mm-mm Uh-huh 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 Gracias por ver el video.